Tenemos nosotros los cuatro distritos beneficiados con estos laboratorios que son para los estudiantes. Las autoridades como nosotros, Dirección Distrital, el Gobierno Municipal, somos pasajeros, pero el material que se va a quedar es para los estudiantes. Entonces, yo creo que toda la comunidad educativa, toda la población de los cuatro distritos que he mencionado son beneficiados. Esto es lo que se merece un pueblo, como también los profesores, han entendido que existen pueblos indígenas dentro de ellos, que también deben tomar parte también, y los profesores deben tomar parte también de la lengua nativa y deben aprender lo que es ancestro nuestro. Como representante de la organización del Consejo Regional Chimalmo Cetén, yo estoy muy agradecido por este trabajo de labor que han hecho los profesores. Entonces, con la organización, impulsamos con la hermana Paola desde el Ministerio de Educación. Y para ello, bruto de todo esto, arrastre que se viene haciendo este proyecto, elaboración de cantilas con todos los maestros que han participado, de los diferentes núcleos de Palos Blancos, como también Apolo, Ruanavaque y también Zamborra, se ha hecho, se ha traído, mira, esta gran parte de equipo que tenemos, el laboratorio que va a ser un gran impulso para los pueblos indígenas, que también tienen parte también de desarrollar sus actividades que jamás habían conocido, lo que es la química, física, como también se hace acá en la parte urbana. Ahora sí, los pueblos indígenas queremos ya ir encaminando con la educación para para, porque eso está en la constitución política del Estado, donde los pueblos indígenas, la educación debe ser bilingüe, intercultural, pero lastimosamente aquí no se practica en nuestro territorio. Pero sin embargo ya hay unas cantilas que seguramente ya van a aplicar los maestros, los profesores para el siguiente año, eso nos interesa bastante como pueblos indígenas. Dicho esto, la prensa también está acá presente, agradezco a todos ustedes y esto merece un aplauso para todos. Gracias. Gracias.